¿Qué pasa, vecinos? Bienvenidos a otra vez más a mi canal, bienvenidos a otro episodio más de Europa en 6.4 Seguimos exactamente donde nos dejamos la última vez, seguimos con la guerra religiosa Que bueno, que parece que se está decantando a nuestro favor, ahora estamos, vaya, con el objetivo de sacar a Natsos de la guerra Que bueno, no parece que tenga muchas tropas, porque no he visto a nadie, pero bueno, está ahí, ¿no? y toca un poquito las narices Vamos a poner otro candidato estatista La verdad es que, pff, ¿por qué no? Es un 5-2-4, está muy bien Vamos a subir aquí el tema de puntos diplomáticos, que estamos en, ya veis que estamos, llevamos bastante tiempo Estando en la miel de Sita Vale Una pena que en el modo, en el modo, ¿cómo se dice? Lo iré ¿No puedo avanzar hacia aquí? No Que en este modo de juego no podamos, ¿cómo decirlo? No podamos crear naciones O sea, simplemente, a ver, sí que creamos naciones, debemos crear nuestra nación, pero me refiero a fundar Es decir, por ejemplo, con Germania Estando en esta zona, pues formar Prusia no puedo ¿Vale? Entendéis un poquito, ¿no? ¿Cómo va? Vale Veamos Eh, rendimiento de la producción, ahí está Venga, más uno Bueno, la guerra religiosa parece que se está decantando hacia nuestro favor, ¿no? Está todo el Sacro Imperio metido en En la liga protestante, la verdad es que somos un montón, pero un montón, ¿eh? Nosotros tenemos que seguir con el tema este de convertir las provincias, aprovechando que tenemos Bueno, aprovechando que tenemos esto de defensor de la fe A ver Necesitas al menos 100, coste de desarrollo Oh, menos 5, genial Hostia Qué bien me viene eso, tío A ver Vamos hacia aquí Sí, porque ahí ya están asediándose Total A ver si se salen achos Las canarias están también Y tengo que ir a Porosel O sea, vale Hay que ir a Porosel Bueno, le está pegando una paliza, no sé quién Rostock, Osnabrack Y no sé quién coño más Vale, ya tengo una flota más que decente Tecnología militar Tendría que subirla, pero no, no la voy a subir Vamos a seguir subiendo la idea Sí, porque tengo que alcanzar ya la otra idea, la de cantidad Así que Bueno, aquí estoy arrasando Arrasando Grecia, vaya Vale, pues nada Sigamos ¿Cómo? No sé qué ha pasado Ha pasado algo, pero no sé el qué Vale, sigamos ahora Hacia Bueno, deberíamos ir hacia Siena Y arrasar Siena Vale, no Hay que seguir con Nachos Que parece que está Está bien Está bastante bien el hombre Antes de nada Quiero mirar Vale, nada Vamos bien Madre, otro más fuera ¿Siena? ¿Cómo? O sea, Sari Madre, se ha quitado A uno encima, ¿eh? Perro Qué cabrón Uy, perdón Le he pegado un golpe al micro Vale A ver Quita el Gond No, Gondland ¿Para qué? Total Vamos a meterle aquí Vale Yo sigo ahí convirtiendo a saco O sea, no No hay problema Y Nachos ¿Te sale eso o qué pasa, tío? Joder Pues es que está todo reventado Nachos, ya O sea, no entiendo nada Vale Pues nada Nachos, todo conquistado Vámonos a Siena A ver ¿Quién más hay Por aquí que pueda sacar? Gua, Bremen La están reventando Oh, shit Fijaros al norte Lo que hay ahí Tenemos que ir hacia el norte A ver Vale Eh, mira, aquí Aquí habría que ir Voy a quitarse a Osel también ¿Hola? ¿Estoy yo de líder ahora? No Tenemos que ir aquí al norte A quitarnos de encima Bastante gente De hecho estoy por sacar mercenarios A tope Y ganar yo solo la guerra Pero no No lo veo tampoco Tampoco os creáis que A ver, tengo muchísimo dinero, ¿no? ¿Lo podría hacer? Sí Que salga bien Ya es otra cosa Y de hecho creo que lo voy a hacer ¿Sabéis que os digo? Eh, vamos a sacar aquí Mercenarios a tope Sí, para complementar un poquito Las tropas que llevo y tal Eh, tonterías Vamos a sacar Eh, uf Me va a costar tela eso Nos voy a... Uy Nos voy a llevar sin... Va, vamos a sacar una culebrina, tío Voy a decir que os iba a llevar sin... Sin cañones Pero no Voy a llevar una culebrina por si acaso Porque tampoco quiero que me revienten, ¿no? Es que se están lanzando ahí como los subnormales A por gente que lo pueden ganar, tío O sea, es de imbéciles Lo que están haciendo Vale, vente aquí Ahora ya os digo que voy a perder bastante Bastante dinero, eh Pero bueno Por algo hemos estado ahorrando toda esa pasta, ¿no? Tenemos una de dinero que se te va la doña Nacho, es que no se sale de la puta guerra el cabrón Vale, fuera Fuera Eh... Hacia dónde vamos Hacia dónde vamos Vamos hacia aquí Y hacia aquí Oh, shit Vale Uy, 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 uy Mira lo que viene por ahí Quédate aquí Esto lo vamos a traer de complemento Vente Conmigo ¿Cuánto pierdo? Menos ocho Bueno, no pasa nada De complemento La vamos a traer Vale Nos están reventando a Badajoz O sea que Vamos a meterle un líder Oh My god Lo que acabamos de conseguir Chavales Vaya pedazo de general Vamos a luchar aquí Oh, shit It's a trap Vente aquí Y duvente aquí Vale Eh... Nos tiramos aquí Todos Arrasados Lo que os digo Haciendo estragos Vamos a mirar países pequeñitos Que se puedan salir Eh... Bueno, Bermandois Bermandois tiene que estar por aquí ¿Es esto? Sí Vale, pues vamos aquí A la guau Vamos a sediar Bermandois Ups Mira Nos hemos encontrado Con gentucilla Bye, biche Ya os digo Esta guerra Mirad el Manpower Madre mía Qué salvajada, tío Vaya guerra más loca Te lo digo Vale Ya puedo poner aquí una ¿Qué subo? This is the question No sé si se oye el coste de desarrollo Recuperación de la mano de ahora Me vendría genial Moral de los ejércitos Y moral de las flotas Más 5 Buah ¿Cómo voy yo de moral? 3 con 5 Bueno Vamos a dejarlo Lo vamos a mirar más adelante Ahora mismo No puedo pensar bien Porque estoy pensando en subir El Manpower Pero claro No tengo O sea, me refiero Ahora Obviamente necesito Manpower Porque es que no tengo Me he quedado cero ¿Vale? Pero La cosa está en que En que no sé si Me puede venir bien O no ¿Sabéis? Entonces como tampoco sé Lo que gano Bueno, sí que lo sé 444 Y aparte voy a subir la idea De cantidad Ah, no merece la pena Que va, paso Sigamos Es que claro También A ver Estoy pensando En que lo del Coste de desarrollo Me podría venir bien Pero claro Voy a hacer esta Tío, sí Vale Voy a elegir 3 solo Vale Qué perros Están sacando a gente De la guerra Sin parar Tío A ver si sale Vermandois este De los cojones Bueno, aquí hay gente Que tiene Wallet Saustion Tela Vaya O sea Tiene una Wallet Saustion Que se te va la olla Y vamos a ver aquí Buah O Cell No sé qué coño hace Pero Debería salirse ya Después de esta guerra Vamos a pasarnos Mucho tiempo Sin hacer nada No tengo manpower O sea No vamos a poder declarar Guerras Ni nada por el estilo Y Natsos Que no se sale O sea Natsos sigue ahí Fuerte Siempre fuerte Bueno Medio No está mal Vale Voy a hacer una cosa Oh shit Vale A ver si llegamos Si llegamos Genial Vale Pero tenemos un problema Hay que ir organizando esto Si Porque estamos perdiendo dinero De manera tonta A ver Que putada Me cago en A ver Vente aquí anda Enk Danzig No sé qué De no sé cuántos Me cago en No la liéis No me la liéis En Danzig Que me cago en todo Vale Esto fuera Hostia Unión personal con Breslau Breslau ¿En serio? Breslau ¿De verdad? Bihar Bihar Y tengo uno Libre Vamos a mirar Mira Vamos a ojar las relaciones Con este hombre Ya que estoy Uff Uff Vale Si han aceptado la paz Con sus Gorth Joder Bien Tropas De Esets Y no me gusta Nada Nachos no se sale Yo soy Tampoco Me cago En la hostia Aquí no voy a llegar O sea Es que ni Vaya Como no vaya nadando No puede ser Cada vez somos menos Tío Wismar ¿Dónde estás? Wismar Es que estás asedida Joder Vamos a intentar llegar Hasta ti Pero No No creo Vaya Vamos a intentar llegar Hasta ti A ver Está la cosa jodida Hola ¿Cuántas tropas hay aquí? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Hola? ¿Quién? Taima Ok Joder Pierdo prestigio Tío Y pierdo mercenarios O sea Un desfase Tío No puede ser Se me ha muerto el general ahora Tío Me cago en Hula Vaya pedazo de general Me acaba de salir A ver amigo Ups No quería Bueno Vale Pues quédate tú Ahí está Vaya pedazo de general Vamos Vale Captura eso Fibes sacando a gente Tío Por favor Vermandois Y o así Tío Porque Si no estamos jodidos Nachos parece que ya lo ha sacado de la guerra Sí Lo ha sacado ya Tendría que ir a reventar Si llena Madre mía Qué desfase De guerra Tío La guerra de los 100.000 años Te lo digo O la espera Que tengo tecnología aquí Para aburrir ¿Sabes? Ahora vamos a subir A ver Epa Aquí hay un taller Vale Aquí no hay taller Vale Sigamos Voy a intentar liberar Wismar Tío A ver si puedo Epa Ha salido otro de la guerra Se acaba de quitar Vale A ver si he quitado Shell ya De una puta vez Urbino Vale Tengo que ir a Inglaterra Los cojones A Italia Vamos a ir a Italia Oh Fucking shit Ah va Ganamos Ganamos Sí, ¿no? Sí Vale, genial Hemos liberado Wismar Sí Hemos liberado Wismar Vente hacia aquí Oh shit Vente cagando hostias Llegaremos No llegaremos Yo creo que sí Pero nada Me van a ganar Creo A ver, vente Oh sí, nena No, no nena No nena No nena creo Ah sí, sí Sí, nena Sí, nena Hemos ganado Oh yeah, biches Vale, vamos a ver Para Para, para, para Para, para Para, para, para Vere, vere, vere Vale, las hemos pegado a paliza Vamos a Siena A sediar la capital Bueno, quizá me estoy viniendo arriba Sí, me estoy viniendo muy arriba A ver, para Para, para, para Para, para Osel A ver si se sale Nassau ¿Dónde coño está Nassau? Ah vale, la están asediando Vale, pues vamos a ir hacia arriba con ellas Porque No queda otra Me voy a quedar yo por ahí Sí, porque aquí abajo está toda Vaya, toda la malabunda 40.000 tropas Que, what the fuck Son imbéciles Me voy a ayudarles A ver si puedo Ya que están Pues vamos A ver qué pasa Mierda, mierda, mierda No llego No llego Vamos a ayudarles aquí entonces Vale Joder, a ver Joder, colegui Fua Vaya guerra, tío Que desfase Que desfase de guerra Joder Ah no, esta me viene bien A ver A ver Ola Se han lanzado aquí Como imbéciles No me jodas Tío Vale No, no No voy a llegar No he llegado a reventar a esos Pero nada más Aunque podría tirar Porque no tiene moral Va, me tiro Me la juego Me la juego Me la juego Y la cagué, creo Gano 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 de puto milagro Vaya Porque otra cosa no entiendo Ola No me digas Sí Sí, 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 sí Sí, sí Adiós, amigos Que os vaya bien Joder, colega Me acabo de fundir Cuarenta mil tropas O sea, los he reventado Simplemente Han sido destruidos Bye bye, bitches Joder Qué pasada, tío Fua No me esperaba Que los fuera a reventar De esa forma, eh Vaya O sea, cero Ya os lo aviso De que No, no O sea, que va Ni me lo imaginaba Vale, vamos aquí Ahora sí que sí Tiene que aceptar la paz No me jodas, tío Oh, shit Esos quince mil Me cae, güey Bueno, ya tengo un power Y vienen a por mí Ola, qué paliza Pues si no tenía tantas tropas Yo Qué paliza, mira Vale Pues nada Bye bye O no A ver, para A saltar Joder, colega Estoy en la puta ruina Vale Estas tropas Ya sí que no me mola nada Que vengan Dame acceso militar Anda, guapetón ¿Van a llegar? Sí, llegan Joder Ahora sí que pierdo Pues es normal Vaya Es muy normal Que pierda Bueno, pero Creo que vamos a ganar la guerra Vaya, creo Sienna está asediada A ver, se la voy a dar a Bremen Yo creo que Sienna Tiene que aceptar ya la paz Digo, vaya Badajoz ha salido ¿Qué va? Sigue ahí el perro, tío Joder, qué pesado Crane ¿Y quién es Crane, tío? Hola ¿En serio? Me lo estás diciendo En serio Y Osel Nada Osel Arrasada Qué pesada Madre de Dios Qué desfase de guerra Joder Primera guerra mundial Bueno, no En verdad Porque el otro continente No ha aparecido Pero bueno Pero parecido ha sido Joder Vale, chicos Lo vamos a dejar por aquí Bueno, espero que Esté gustando Estos capítulos Que están siendo Bastante movidos Mucha diplomacia Mucha batalla Sienna creo que va a aceptar ya Porque le están entrando 30.000 soldados Por ahí Por el norte Bueno, 30.000 No, ahí hay unos 70.000 tranquilamente Bueno, una pasada Esta guerra está siendo Increíble De verdad Se me ha fundido todo el manpower Recordáis que teníamos Teníamos algo de manpower Realmente Pero vaya Que bueno Que está la cosa mal Entonces Nada, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente capítulo Chao, chao Chao